Os dejamos este vídeo que es el primer partido del clasificatorio que hemos jugado contra unos alemanes y van 5-0 en la bandera, han ganado el hardpoint bastante bien y os dejamos los últimos segundos, os quedan 20 segundos creo para que lo veáis. Tenemos a Setero, a Chai, a Carlos y aquí la gente que ha venido a vernos. Os dejamos chicos, vamos a por el siguiente partido.